El Secretario de Educación Jesús Sierra Arias, acompañado por representantes de los tres poderes del Estado, presidió en la Secundaria Técnica Número 49 de Zitácuaro la ceremonia de inicio de clases para más de 1.200.000 alumnos inscritos en Michoacán para este ciclo escolar 2013-2014. Niega al Subsecretario de Educación Básica Cuitlahuac Contreras Iñiguez que el ciclo escolar 2013-2014 en Michoacán haya sido afectado por el paro de labores convocado por la CENTE y asegura que más de un millón de niños de este nivel educativo inició clases de manera normal en los más de 12.000 planteles educativos que hay en el Estado. Angélica Reyes Ávila, Secretaria General de la Sección 18 del CENTE, calificó irresponsables las acciones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación al convocar en un hecho sin presidentes de la historia de Michoacán a un paro de labores en el inicio de un ciclo escolar. En la capital michoacana, autoridades educativas hicieron entrega simbólica de libros y útiles escolares gratuitos que se dotarán a alumnos de la Educación Básica de Michoacán para el ciclo escolar 2013-2014. Exbraceros michoacanos integrantes de Braceroproa amenazan con radicalizar sus acciones en caso de que las autoridades federales no les paguen los recursos que les adeudan como producto de los ahorros acumulados durante su trabajo en Estados Unidos entre 1942 y 1964. El coordinador general Ventura Gutiérrez Méndez manifestó que el gobierno federal no ha destinado recursos para seguir pagando los 38 mil pesos a cada ex bracero, por lo que de no tener respuesta favorable se manifestarán en la reunión de seguridad que encabezará en Morelia en breve el secretario de gobierno Miguel Ángel Osorio Chong. A fin de rescatar sus tradiciones, el Ayuntamiento de Wanda Careo lleva a cabo el primer festival de papel china de 30 de agosto al 1 de septiembre. El festival Pachi ha sido planeado de tal manera que abarcará el ámbito cultural, artístico, gastronómico, artesanal y cultural, a fin de que a partir de promover las tradiciones populares se origine en este ayuntamiento el autoempleo y un beneficio para la comunidad en general, dio a conocer el alcalde Juan Díaz Rangel. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, inauguró el ciclo escolar 2013-2014, enfatizado que los jóvenes de nuevo ingreso y reingreso se encuentran en una de las mejores universidades del país por su calidad y en donde grandes héroes de la historia de México han sido formados como José María Morelos y Miguel E. Hidalgo y Costilla.